Mi nombre es Felipe Bedoya, soy estudiante de Bellas Artes, estudio diseño gráfico y me dedico al street art y a la ilustración. Street art es una intervención en cualquier muro, superficie en la calle, se maneja cualquier técnica, desde pegar un papel hasta pintar. Yo me dedico a la ilustración y parte de esta ilustración saco a estos personajes a la calle, interviniendo estas paredes urbanas con personajes de la ilustración. Una cinta que siempre he tenido desde pequeño, me ha gustado mucho como esta parte infantil, es como infantil, entre infantil, un poco macabra, tierno. Todos estos personajes son como llenos de malicia, de picardía. Es como, no sé, como reflejar ese lado oscuro que tiene un niño, que no es como tan inocente. En este momento estoy trabajando con el Festival de Canes del 2010, en todo lo que es la publicidad y de pronto mandan el proyecto de la publicidad para concursar representando a Colombia el Festival de Canes en Francia. Estoy ahora, expongo el 25 de Marzo en Bogotá, en Casa Cuadrada. Estoy dándole también a la marca, a mi marca que se llama Gly Pops. Trabajando en diferentes agencias, conferencias, exposiciones locales. La gente no está acostumbrada a ver este tipo de arte, está siempre el arte clásico y eso que en Cali no le llaman ni mucho la atención, ni el arte clásico. Entonces, esta forma, estas figuras son nuevas como para el público caleño y para el público colombiano también. O sea, esto es más que todo, sí, se maneja desde el exterior. Siempre me ha gustado dibujar, me ha gustado pintar y ahora último he encontrado una tendencia nueva que está entre el diseño y el arte y eso mezcla. Siempre sale como la ilustración, este cuento del street art, es una intervención muy libre. De alguna manera es como ser libre.